La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy viernes 3 de mayo. También saludamos a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por los enfermos, por la paz y el amor de nuestras familias, por la construcción de tantas obras pendientes en las comunidades, por las embarazadas, por los encarcelados y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Juan Mercedes Villar, Aníbal Villar, Paulino de Jesús Ovalle, Juan Ramón Contreras y Maritza Roedán. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre César Peralta, párroco de la Parroquia San Isidro Labrador de Chirino y vicario de las parroquias San Antonio de Padua de Monteplata y San Juan Bautista de Don Juan Monteplata. También oramos por sus intenciones. Puestos de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Puestos de pie y con el catástrofe San Juan Pérez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor del Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté con carnos de ustedes. Y con su Espíritu. Hoy celebramos la fiesta de San Felipe y Santiago. Vamos a ofrecer al Señor esta Eucaristía, vocadulo en nosotros, para que el Señor nos conceda la gracia de convertirnos en apóstoles dispuestos a anunciar el Evangelio. Antes de celebrar esta Eucaristía, vamos a reconocer nuestra falta en nuestros pecados ante Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, en la tierra pasa a los por el amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Dios Todopoderoso, en la tierra pasa a los por el amados. Dios Todopoderoso, en la tierra pasa a los por el amados. Dios Todopoderoso, en la tierra pasa a los por el amados. Dios Todopoderoso, en la tierra pasa a los por el amados. Oremos. Oh Dios, que nos alegra todos los años con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Concédenos por su intercesión, participar en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptáis y en el que estáis fundados y que os está salvado, si es que conserváis el evangelio que os proclamé, de lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe, porque lo primero que yo transmití, tal como lo había recibido, fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago. Después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Se acabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe, su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Oigan, mis hermanos, ¿cuál es mi alegría? Vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir. Mi alegría está en vivir. Mi alegría está en vivir. La palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, ¿Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, hace sus obras. Créame, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo se nos presenta como un signo visible para nosotros llegar al Padre. Por eso, este mensaje que nos tramita el Evangelio es muy importante porque Jesús se nos presenta como el intercesor, el mediador entre el Padre y los hombres. Por eso, a Él debemos recurrir. ¿Qué promesa tan hermosa nos da esta palabra de Jesús? Todo lo que piden en mi nombre lo lograrán, lo conseguirán. La fe en Jesucristo, esa debe ser nuestra carta de ruta en esta vida. Porque nosotros necesitamos muchas cosas, hay muchas necesidades que hay en nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestro entorno, muchas necesidades, muchas cosas que necesitamos suplir en la vida. Por eso, es importante recurrir a aquel que tiene el poder para lograr nuestras cosas que necesitamos. Sobre todo, necesitamos esos bienes espirituales que son importantes. A veces, nosotros nos preocupamos no solo por buscar lo material, el alimento físico, una respuesta a esas inquietudes, interrogantes, terrenales. Pero hay cosas más importantes que pedir, que no todo el mundo le está pidiendo. A veces pedimos más, lo dice el mismo evangelio. No sabemos pedir porque nos quedamos pidiendo migajas, cosas que muchas veces son superficiales, superficiales. Hay cosas sumamente importantes que debemos de pedir. La gracia de Dios, esa gracia santificante que nos va a ayudar a nosotros a poder nosotros agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso hay que pedirle a Dios esa gracia de nosotros saber pedir. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a pedir. Tenemos que pedir ese Espíritu Santo. En esta fiesta de San Felipe y Santiago, estos apóstoles, estos baluartes de la fe, nos da un signo para nosotros al cual nosotros también estamos llamados a mintarle. a ser apóstoles, apóstoles del Señor, discípulos dispuestos a llevar la buena nueva. Por eso pidamos a Dios esa gracia de ser testigos de la resurrección, testigos de la presencia de Cristo en este mundo tan controvertido, este mundo donde está caminando hacia la deriva porque va en contra del camino establecido por Dios. Él se define como el camino la verdad y la vida. Pero si queremos caminar por senderos de paz, si queremos caminar por un camino seguro, ya sabemos cuál es el camino. Así se lo dice Jesús a Felipe. El camino es Jesús. Jesús es la puerta, el camino donde vamos a llegar a la presencia del Padre. Que el Señor nos ayude a dar ese signo de testimonio y convertirnos en apóstoles para así dar testimonio con nuestra vida y así poder agradar al Padre. Vamos a presentar al Señor nuestras súplicas. por la iglesia para que con su alegría de testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación roguemos al Señor te rogamos óyenos vamos a orar también al Señor por aquellos misioneros aquellos cristianos que andan por el mundo llevando la buena nueva para que por intercesión de San Felipe y Santiago puedan mantenerse firme coherente anunciando el Evangelio roguemos al Señor te rogamos óyenos escucha Padre nuestros ruegos que te presentamos especialmente los que quedan guardados en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón en el vino y pan su corazón el Señor el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón orate hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Felipe y Santiago y concédenos practicar una religión pura y sincera por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tú Pastor Eterno no abandonas nunca tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu hijo estableció como enviados suyos por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo que nos está en el cielo y la tierra de su gloria Osana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque tú es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cálice dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cálice de mi sangre sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados acept esto en conmemoración mía Señor Dios mío Dios mío que bendito el abogado bendito el abogado sea el abogado el abogado y el abogado el abogado este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia estendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleve la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección especialmente de nuestros familiares que han ido a la casa del Padre y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros que así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles especialmente Felipe y Santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestra fe no nos deje caer la expectación y líbranos de la muerte líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu eres el reino tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes y con su Espíritu y el amor de Dios dense fraternalmente la paz la paz contigo oh cordero oh cordero oh cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero oh cordero oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este Cristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso aquello que se ha invitado al banquete del Señor Señor no soy digno de que en esta mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo me acuerda hasta la vida eterna Amén 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 ha confiado en Él de los hombres el Señor de la vida salvador mirad Jesús resucita hoy mirad la tumba está vacía la muerte no tuvo poder proclamada por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy hoy Él vive entre nosotros es Cristo el Señor Señor Aleluya 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 ¡suscríbete! aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él resucita hoy Él vive entre nosotros Él es Cristo del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, muéstranos al Padre y nos basta Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Aleluya! Oremos Señor, dígnate purificar nuestros corazones por estos dones santos que hemos recibido y haz que contemplándote en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago merezcamos poseer la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno, damos un saludo a nuestra parroquia San Isidro Labrador, Cherino, a todas las comunidades y recordarle que ya nos estamos abocando a celebrar las fiestas patronales San Isidro Labrador y un saludo también a la parroquia San Antonio de Padua Vamos a pedirle al Señor que podamos nosotros seguir siendo signo de ese testimonio de Cristo resucitado Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María a este mes de mayo que ya iniciamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra muerte Amén Ave María Purísima y el pecado concebido el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre Amén Pueden la paz del Señor Demos gracias a Dios Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo